Hace ya un par de años que Toyota presentó su plan para desarrollar un prototipo de una ciudad futurista llamada Woven City. Si no la conoces, es una ciudad que estará a los pies del monte Fuji, en Japón, en un terreno de unas 70 hectáreas. Dicha ciudad funcionará como un laboratorio para la gigante automotriz en áreas como conducción autónoma, movilidad personal, robótica e inteligencia artificial. Desde entonces, Toyota ha estado construyendo la ciudad junto con Woven Planet. Una de sus principales características es que la ciudad funcionará con pilas de hidrógeno y energía solar, lo que la hará completamente sostenible. Pero ahí no acaban las novedades. Tendrá edificios construidos principalmente de madera, a fin de reducir al mínimo la huella de carbono. Las casas estarán equipadas con sistemas robóticos y sensores inteligentes. Asimismo, solo se usarán vehículos totalmente autónomos y de cero emisiones para el transporte. Inicialmente habrá unos 360 residentes, pero con el tiempo la comunidad contará con más de 2.000 personas, incluidos los empleados de Toyota. ¿Y a ti no te gustaría formar parte de esta ciudad futurista? Te dejamos con el timelapse del proceso de construcción de la ciudad. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!